este es un osito melero fíjense como es un animal indefenso prácticamente está aquí en la orilla de un caño o mejor dicho la laguna de la finca mi papá que hermosa mírenlo mírenlo es una hembra se le ve sus aparatos de productor femenino y aquí está en defensa está protegiéndose de mí por supuesto no lo va a hacer nada fíjense cómo está se está empujando esponjando como atacado no le vamos a hacer nada por supuesto animalito representan mayor peligro para la naturaleza fíjalo bien sus colores un vídeo